¿Qué es la creación del servicio de oftalmología? Tanto de Arla Gleisi como de Santa Lucía para resolver situaciones puntuales y delicadas que no pueden porque ni siquiera todavía por ahí tienen el equipamiento adecuado que nosotros sí tenemos. Es que es el único, va a ser o es en este momento, el único servicio público gratuito de oftalmología que tiene la matanza. Es gratuito y tiene una complejidad realmente importantísima. Gracias al impulso que le dio el doctor Marcelo Díaz que pobrecillo, falleció hace poquito y la verdad que nos da mucha pena. Pero tiene un equipamiento de alta tecnología. Se pueden hacer varios tipos de cirugía que se está operando acá y eso es digno de destacar porque es gratuito. Es municipal, es público y encima es municipal. Y en la matanza no hay ningún establecimiento público que depende de la municipalidad o de la provincia o de la nación que sea gratuito. En este caso tenemos el altísimo honor de que sea de la municipalidad. Por eso pedimos la creación como servicio, por la complejidad y por las cosas que está haciendo.